El doctor Juan Antonio Irumbá, de la firma Avipork, habló para ABC Rural sobre cómo surge la idea de organizar el primer Congreso Internacional de Medicina y Producción Aviar. Yo como médico veterinario asisto muchos congresos internacionales, voy a distintos países, y en esas recorridas me daba cuenta que colegas míos paraguayos a veces no se encontraban, entonces yo vine a ver, pero si ellos no van, que todos vengan para Paraguay, pues con los que vayan a Paraguay, vean la industria avícola paraguaya que está en crecimiento, y esa fue la idea. Logramos reunir muchos productores de la industria avícola hasta presentes, disertantes de primera calidad que han hecho charlas a nivel mundial en Congreso, son los más importantes del mundo, a compartir su experiencia realmente, con toda la experiencia que ellos tienen, grabados de las mejores universidades del mundo, más de 20, 30, 40, ayer hubo uno que tiene más de 45 años de experiencia en la industria avícola, algo realmente muy bien y es algo que se quería hacer para Paraguay. ¿Cómo está Paraguay en producción avícola y qué cree que podría faltar? Mire, realmente en infraestructuras Paraguay está muy avanzado, realmente la población avícola, si hablamos en cuanto a conedoras, la gran mayoría tienen alpones de primera, y en pollos de engorde la gran mayoría también, yo creo que faltaría sí un poco más de incentivo a la parte de avicultura, así al país, que le den esa fuerza como a ganadería, le dan, me apoyan, yo creo que esa parte también, avicultura Paraguay a veces la tienen como un poco olvidada, pero hoy en día se ha demostrado, por ejemplo, la empresa Pechugón, cuántos países no exporta, entonces ellos están haciendo su labor de decir, estamos presentes, estamos enviando pollo para allá, estamos andando a menudiense para allá, o sea, el propio, las propias empresas Paraguay se están dando a conocer. ¡Gracias!